¿Qué es la Secretaría de Gobierno? Se están demorando demasiado en la entrega de estos documentos. Inicialmente vamos a escuchar a uno de los habitantes quien instaura esta queja. Pues resulta que yo vengo a sacar una carta reciente aquí de la alcaldía y vine ayer a reclamarla y yo la necesito urgente. Y me dicen que no, que de 8 a 12 es que la entregan. Y vine ahorita a las 9 de la mañana y me dicen que no, que el doctor se le presentó un conveniente y que no vino a trabajar. Y que no me la puede entregar la secretaria, que porque es él personalmente que la está entregando. Entonces yo creo que eso es una injusticia con el pueblo. Porque si uno saca su ratico, uno está trabajando y saca su rato, uno sí tiene que sacar su horario para venir a reclamar su carta. ¿Hace cuántos días sacó la carta? La semana pasada tiene como 5 días de estar ahí la carta y yo la necesito urgente. ¿En cuántos días dijeron que le entregaban la carta? Me la entregaban ayer, ayer, pero ayer vino a las 8, a las 3 de la tarde y me dijeron que no, que lo haré de 8 a 12. Y hoy viene a las 9 y no, no, que no, que la entrega personalmente, la secretaria no me la quiere entregar. Hablamos con el secretario de gobierno, Néstor Pacheco, a quien le transmitimos las quejas de la comunidad y pues para que nos contara cómo se está manejando la entrega de las cartas de residentes. Bueno, primero que todo, buenos días. Claro, las cartas de residencia las estoy entregando personalmente, como ya lo venía diciendo anteriormente. Persona que se acerque a mi despacho a sacar la carta de residencia, a solicitarla, viene con su cédula en mano y yo se las entrego. ¿En qué horario están haciendo esta entrega de cartas? Este horario se está haciendo de 8 a 11 y media de la mañana. En la tarde se reciben los papeles y en las mañanas de 8 a 11 se entregan. Doctor, pues hemos recibido comentarios de algunas personas que dicen que de pronto vienen en ese horario y no se les hace entrega de las cartas. ¿Qué les recomienda a usted? No, sí se las hace entrega. La cuestión es que vienen, son hermanos, sobrinos, tíos, amigos, en representación de las personas diciendo que un amigo no pudo venir por la carta y yo vengo por allá. No, vuelvo y les repito, yo estoy de 8 a 11 y media de la mañana todos los días entregando las cartas personalmente. Personalmente, sí, y como vuelvo y lo reitero, es personalizado, no tienen necesidad de mandar un amigo o una hija o un cuñado, personalmente vienen por sus cartas. En cuanto a los costos de la carta, ¿cuánto se está cancelando? Ellos únicamente tienen que pagar 12.500 pesos, que es el pago que se hace por la estampilla. ¿Y dónde realizan ese pago? ¿Ahí mismo en la oficina? No, está la oficina de caja, ahí ellos se acercan a la caja y pagan 12.500 por la estampilla. No, está la oficina de caja.